Arranca una semana decisiva en la cumbre del clima. Greta Thunberg seguirá acaparando protagonismo y a ella se sumarán otros rostros conocidos en la lucha contra el cambio climático, como el exvicepresidente estadounidense y premio Nobel de la Paz, Al Gore. La cumbre reúne por primera vez a la coalición de ministros de finanzas para la acción climática integrada por 50 países, que contará con la participación de la ministra de Economía y Empresa en Funciones, Nadia Calviño, y del director de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Jeffrey Sachs, para debatir sobre la financiación de la transición ecológica. El martes arranca el tramo ministerial, en el que se abordará, entre otros asuntos, el famoso artículo 6 del Acuerdo de París, que regula cómo funcionan los mercados de carbono. La Unión Europea desembarca en la cumbre con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Franz Timmermans, a la cabeza. Aunque todavía hay muchas diferencias entre los países de la Unión Europea por la alta dependencia del carbón de muchos estados, se esperan compromisos ambiciosos. En las contribuciones nacionales que los países deben presentar el próximo año podrían incluirse los océanos, porque si algo ha quedado claro en la que ya se conoce como Copa Azul es la importancia que tienen los océanos para la regulación del clima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!